Buenas, en esta ocasión vamos a hablarles sobre la importancia de algunos insectos en la agricultura. Este es el primer video de una secuencia que vamos a estar realizando para continuar con esta explicación. Este es un proyecto del TCU 607 Comer Orgánico de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica y es elaborado por Jorge Mora Monge y Jailin Abarca. A modo de introducción, ya sea cotidianamente o en el campo, hemos topado con estos seres. Podemos diferenciarlos porque ellos presentan cuerpos segmentados, su cabeza, su tórax y su abdomen. Presentan tres pares de patas que son articuladas, además de que también tienen un crecimiento y un desarrollo a través de la metamorfosis, la cual puede ser ya sea incompleta o completa. En el caso de las incompletas es cuando más adelante en las explicaciones hagamos referencia a lo que son las ninfas. ¿Por qué ellos tienen unas razones de éxito para colonizar y sobrevivir tan amplias? Bueno, se ve a su tamaño pequeño, se ve a que tienen tasas de reproducción muy altas, además de que también presentan covolución en el ambiente y con los hospederos con los cuales ellos habitan. En este caso estamos viendo imágenes de diferentes insectos. Aquí vienen clasificados según sus órdenes. Para definir un orden, veamos de una manera sencilla. Viene siendo como seleccionar cajas y en estas cajas ir metiendo diferentes insectos, los cuales presentan características muy similares o estén muy emparentados. En estas primeras charlas vamos a iniciar lo que son con los órdenes menores y también con los cemíteros. Aparte de esa información que vamos a explicar, también suministraremos algunas fichas técnicas en donde viene ya más especificado lo que es la ecología y la biología de estos insectos en el caso de que se quiera tomar medidas preventivas en cultivos. En las charlas de manejo, si las dejaremos de lado, trataremos de no tocarlas, debido a que estas pueden variar mucho dependiendo del sistema de cultivo que tengamos. Aquí tenemos a Trips Tabasi. Su nombre común son los trips. Esta plaga puede habitar al menos unas 300 especies de plantas, ya sea la papa, la lechuga, el tomate, el melón, y es muy problemática también en la cebolla. En el caso de ella, tiene la capacidad de alimentarse directamente al tejido de las plantas y en este proceso de estarse alimentando, ella puede llegar a transmitir virus, es un vector también de otras bacterias. Tienen una tasa de reproducción muy alta. En el caso de la hembra, puede poner huevos durante tres semanas y no es necesario que exista un apareamiento previo. Presentan varios estadios. Está el huevo, dos estadios narvales, un estadio de prepupa y otro de pupa y uno de adulto. Las dos etapas larvarias son de alimentación activa. Están constantemente buscando recursos. En la primera etapa, las larvas son de un color más blancuzco y opaco, y en la segunda etapa son de un color ya amarillo. En las etapas de la pupa y prepupa, son etapas en donde no se están alimentando y se suelen localizar a nivel del suelo o en la base de lápices de las plantas de la cebolla, por ejemplo. En el caso de la etapa adulta, es la etapa más móvil debido a que tienen ya la capacidad de volar estos insectos. Igual se pueden variar el color amarillo, dentramarillo o más cafés, marrón, y esto es muy influenciado en el caso de la temperatura. Las hembras sí presentan una mayor longitud en comparación al hombre. Acá tenemos el caso de Crisoperla carnia, que es conocida comúnmente como Crisopa o León de los Áfidos. Es depredador de al menos 80 especies de plagas, como por ejemplo los trips o incluso algunos arácnidos, que es la familia de las arañas, pero en este caso ataca a los ácaros. Los Lepidópteros, que son las mariposas, pero en estadios de huevo y larvas, y algunos huevos y ninfas. Y además también puede atacar los áfidos, que son los que se conocen comúnmente como los pulgones, y las famosas moscas blancas y los cóxidos, que son las mariquitas. A pesar de que su forma larvaria es utilizada para combatir los organismos antes mencionados, su forma adulta no tiene ese comportamiento, ya que consigue su alimento de algunas flores en forma de polen y de néctar. Presenta estadios de huevo, larva y adulto, y estos dependen altamente de la temperatura. En este caso tenemos a Chistocerca, Piesifrons, Piesifrons, es conocida como la langosta centroamericana, y sumamente problemática en ciertas temporadas. Aquí en esta imagen podemos observar algunas de sus características de reconocimiento. Esta langosta es problemática porque puede afectar una gran cantidad de cultivos de importancia agronómica. Ya sea el maíz, la caña de azúcar, frijoles, plátano, el chile verde, el arroz inclusive. Ella presenta tres estadios, su huevo, ninfa y adultos. En el caso de los huevos, sería la imagen que está en la esquina superior de la derecha. Y en el caso de la ninfa, sería la imagen que está en la parte inferior izquierda. El huevo es de un tamaño muy similar al de un grano de arroz. En el caso de la ninfa, ella no presenta la formación de alas comparada con el adulto, y ya cuando se encuentra en su fase madura, puede llegar a medir alrededor de unos 6 centímetros. Ella es muy, muy problemática porque tiene la capacidad de que puede cambiar de fase. Ella es fase gregaria, fase solitaria. Cuando ella entra en fase gregaria, se puede distinguir porque son agrupaciones masivas de langostas. En este caso, cuando se encuentran en esta fase, ellas pueden consumir grandes cantidades de alimento en un solo día mientras van viajando. Franquinella occidentalis, que es conocido comúnmente como trips de las flores. Esta especie ataca una gran variedad de hortalizas a nivel mundial y representa incluso problemas en invernaderos. Entre los cultivos que atacan, se destaca el frijol, el tomate, la calabacín y la lechuga. Su alta tasa de reproducción se puede dar en sitios como las flores o los racimos de las hojas. Y se le ha aportado el atributo de generar resistencias a algunos plaguicidas, por lo que obliga a los productores a recurrir a otros insumos de amplio espectro. Se ha descrito como transmisor de virus, de hermoteado clorótico en maíz y la machitez de tomate. En cuanto a su ataque, se ha denotado que causa una disminución en la calidad de los frutos debido a que hace un minado de las flores y las hojas. En su etapa adulta, se diferencia la cabeza, la cual es más ancha que larga, y el tórax, donde se pueden encontrar ambos pares de alas y sus seis patas, así como el abdomen. Otro dato importante es la influencia que presenta la temperatura en su coloración, ya que esta varía a una clara en ambientes más calientes, como se observa acá en la imagen, y a otra más oscura en ambientes más fríos. El grillo topo, ya su nombre nos da una idea de dónde lo podemos ubicar, se encuentra normalmente en el subsuelo, en lugares de cultivos y de pastizales. Ellos utilizan sus patas delanteras, que están modificadas, para acabar hoyos, y en este proceso ellos van cortando raíces de las plantas, tubérculos, y prácticamente cualquier tipo de sección de la planta que esté en contacto con el suelo. Puede alimentarse lo que es la remolacha, del repollo, zanahoria, cebollas, papa, e incluso el tómate. En el caso de su ciclo de vida, los huevos son depositados en cámaras, en los túneles que estos mismos insectos construyen. Los huevos alcanzan valores de 60 unidades, más o menos, en una aproximada. En esta etapa puede durar de unos 10 a unos 40 días hasta que se vea ya el proceso de eclosión. En el caso de las ninfas, se asemejan mucho a los adultos y no presentan a las desarrolladas. Ellas después acaban hasta la superficie, ya cuando son adultos, entonces ya se puede ver cómo están en estas imágenes. Ya van a presentar, por ejemplo, antenas cortas y demás. De aquí en adelante vamos a hablarles sobre otro orden, que son los hemípteros, y son conocidos comúnmente como los chinches. Primero, tenemos a Leptuglosos sonatus, que es conocido comúnmente como chinche de patas de hoja o chinche de patas laminadas. Este insecto presenta una gran variedad de cultivos hospederos, como por ejemplo el sorgo, el maíz, algodón, frijol, tomate, aguacate, entre muchos otros. También se han encontrado en algunas plantas ornamentales. Leptuglosos posee un aparato bucal del tipo perforador-chupador, por lo que hace que esta característica sea muy importante, ya que al alimentarse puede dejar daño y su heridas, las cuales hacen que las plantas se vuelvan susceptibles a entradas de hongos, bacterias y otros virus. Su ciclo de vida presenta tres fases, que son huevo, ninfa y adulto. En el caso de esternocores forcíferos, también conocido como el insecto o el chinche cabeza ancha, lo podemos encontrar en cultivos como lo que es el arroz, la macadamia o el gandul, conocido también como frijol de palo. Se caracteriza, como se ve en la imagen, porque presentan cuerpos que son alargados y delgados, y además también porque presentan una línea de color rojo a lo largo de los segmentos abdominales. En el caso de su ciclo de vida, es huevo, ninfa y adultos, y su hábitat se restringe únicamente a la vegetación, solamente se alimentan de plantas. Blisus leucépterus, que es conocido como chinche de la raíz de maíz o chinche del arroz, como vemos acá, suele habitar en distintos lugares, como plantas o cultivos, por ejemplo, de maíz, también en algunos acates, y presenta un peligro para cultivos de arroz, sorgo y trigo y otras gramíneas. Por lo general, se encuentran en la base los cultivos al margen del suelo. Estos insectos se alimentan de los hospederos y lo hacen por medio del estilete, que es su aparato bucal. A la hora que ellos succionan la savia, dejan la planta también con algunos daños, lo que puede presentar algunos, puede ayudar a la entrada de otros patógenos. O sea, los huevos son depositados bajo las hojas que se encuentran cerca del suelo, y después erosionan llegando al estadio de las ninfas. Estas se alimentan del huésped y son de un color rojo que se torna café con el tiempo. Una vez que llegan adultos, los chinches muestran un color gris con algunos pelos, como los que se ven acá en la parte de atrás, y además poseen una mancha triangular en el margen de las alas. Estos adultos son más grandes que las ninfas. En el caso de la chincha machacadora, no solamente la vamos a encontrar en nuestros cultivos. También tiene el problema que ella puede hospedarse en diferentes sitios de arbenses o malezas que tengamos en los alrededores. Es responsable de manchar lo que es, por ejemplo, la pelusa del algodón. Una vez que van pinchando el fruto y se va desarrollando la fruta del algodón, ahí se van generando esas manchitas. Esto lo hacen a través del estilete, que es su aparato bucal. En el caso de esos estadios, son huevos, ninfas y adultos. Los huevos son depositados en un suelo húmedo, son pequeños y presentan un color amarillo. Estos se eclosionan aproximadamente en un periodo de una semana. En el caso de las ninfas, las ninfas poseen cinco etapas hasta su fase adulta. En las primeras etapas suelen desarrollarse bajo el suelo y requieren entre 25 a 35 días para llegar a su etapa adulta. Obviamente, todos estos factores pueden ir variando, se puede acelerar o atrasar su ciclo dependiendo de las condiciones ambientales. La temperatura es un factor, repito, muy, muy importante. Y una vez que han llegado ya al estadio adulto, presentan un color rojo, unos bordes amarillos y algunas secciones negras, como se puede observar en la imagen. Acá tenemos al conocido como chinche verde o chinche de hondo, de la familia Pentatomi. Este ataca una gran variedad de cultivos, como el frijol o la soja. En las vainas y en las hojas, ellos depositan los huevos y que estos presentan una tonalidad de café rojiza, como lo podemos ver acá. Ahora, se destacan algunas manchas negras y amarillas durante su fase de ninfas, que es esto. Tiene gran problema en la producción, ya que afecta directamente a las semillas, su calidad y, por lo tanto, también su germinación. Sin embargo, hay que destacar que depende del momento de vida en que esto se encuentre, ya que las etapas más problemáticas son las ninfas en su etapa cuarta y quinta y en la fase ya adulta. Se han estudiado también algunos controles biológicos para esta chinche, como los hongos babuera de bausana o metarricium. En el caso de huevos a los insulares, o también conocido como la chinche del arroz, es muy problemática en estos tipos de cultivos y gramíneas. Cuenta con tres estadios, huevos ni en fase adultos. Durante la fase adulta, ellos van a presentar una tonalidad de color café, con marcas amarillentas cercanas al tórex, como se puede ver en la imagen, que está totalmente a la derecha. Y para llegar a esta fase, ya va a atravesarse incómodas desde hasta el edido de ninfa. En su etapa adulta, puede ir alrededor de unos 60 o 80 días y produce grandes pérdidas en el rendimiento, que pueden ir incluso hasta un 50% si se encuentra en condiciones óptimas para que ella pueda llegar a desarrollarse. Atacan lo que es la panícula de los granos del arroz, ya sean tanto en ninfas como en adultos, en este proceso para estarse alimentando de la savia que poseen estas estructuras. Y se presenta lo que es el síntoma conocido como el manchado del grano. Tenemos a diaforina citri, que es conocido comúnmente como chicharra de los cítricos o cílido asiático de los cítricos. Y así como su nombre lo dice, el daño es causado en cítricos. Su dieta se basa en la extracción de la savia de los brotes jóvenes y ocasiona daños en esta estructura. Durante la fase de huevo, estos son depositados en los brotes tiernos donde ellas se alimentan y en regiones del embés de las hojas y la base foliar. Se puede notar que son de un color amarillo al inicio y conforme se aproxima el momento de ocasionar, su tonalidad se modifica a colores naranjas, en donde se logra distinguir sus ojos. Cuentan con cílido extraídos de nipa y al madurar o ser adultos presentan una tonalidad castaña con alas moteadas. Uno de los mayores motivos para su control es la razón del impacto en los rendimientos que tiene al ser vector o transmisor de patógenos importantes a nivel mundial. Y un ejemplo de esto es la enfermedad del enverdecimiento de los cítricos. Este insecto definitivamente es un dolor de cabeza y prácticamente está en todo el lado. Inclusive aquí tenemos al relo del vaporarium, que es conocida como la mosca blanca del invernadero. Así es, en ambientes controlados, ya más protegidos como los invernaderos, ella va a aparecer ahí. Ataca una gran variedad de cultivos ornamentales y también hortalizas. Otro cultivo que también se ha muy afectado por ella son los frijoles. Se ha reconocido que son una plaga porque también son vectores de una amplia gama de virus vegetales, como el de la avena amarilla. Los huevos son colocados sobre las hojas en forma circular, por si queremos verlas. Al inicio presentan una tonalidad amarillenta y conforme se aproxima su momento en que estas van a explosionar, se van volviendo una tonalidad muchísimo más oscura. En el caso de la fase adulta, ya su color es un amarillo claro y su aspecto puede confundirse con lo que es la amesia tabasi. Además de ser virus, vectores de virus vegetales, el problema también que se presenta con esta plaga es que en su etapa de ninfas y adultos, su dieta se está basando en estar chupando constantemente salida en las plantas. Y en este proceso de estar chupando y chupando y chupando, al final van a excretar estos desechos y se puede llegar a desarrollar la fumagina. Esta fumagina, todos estos azúcares que quedan sobre las hojas, forman una capa y van inhibiendo la fotosíntesis de la planta. Por lo tanto, si una planta va a producir menos asimilados con la fotosíntesis, entonces también se va a ver pérdidas en los rendimientos de las frutas que vayamos a cosechar. Otro problema también que tiene es que puede atraer otros agentes, por ejemplo, hongos, que también se pueden alimentar de estos excementos. Tenemos a la conocida escama del olivo o escama negra. Esta ataca también gran variedad de cultivos como los cítricos, el aguacate, los espárragos, y así como su nombre lo dice, el olivo. También puede atacar algunas plantas aromáticas como el romero. Y en general, los cultivos frutales y de producción de aceites se logran ver atacados por estos. Se alimentan de las plantas al unirse de secciones aéreas como hojas y tallos. Estos insectos, al alimentarse, secretan la sustancia conocida como fumagina, que es la que mi compañero les acaba de explicar. Tiene estallidos de huevos, ninfas y adultos. Los huevos son depositados por las hembras adultas y estas los protegen debajo de su cuerpo hasta que estos eclosionan. Pueden generar hasta 2.500 huevos en un ciclo y pueden producir dos generaciones al año. Y la incubación puede ser de cerca de 16 días. La reproducción también puede darse partenogénicamente. Una característica importante es que las ninfas son móviles y se suelen mover de un huésped a otro para poder encontrar un lugar apto para alimentarse. Cuando se van desarrollando, estos adultos ya no se mueven del sitio donde se encuentran. Maconélicos y Sotos, conocida también como la cochinilla rosa, ella se alimenta de una vasta variedad de especies de plantas, cítricos, cacao, el café, algunas brasicáceas también, incluso el chile. Ella es responsable de personas jóvenes, las llamas meristemáticas, y por llamas meristemáticas me refiero a esas secciones más tiernas de las plantas, en donde casi muchas de las plantas pueden causar la muerte incluso de plantas cuando hay un ataque este bastante grave, o dependiendo también de la edad que presente la planta. Ellas lesionan a la planta mediante la extracción constante de savia y también porque la salida de estas puede llegar a ser tóxica para estas plantas. Ellas son de muy poco movimiento o casi nulo. Su diseminación no suele ser por sus propios medios, sino por medios de otros agentes dispersantes. Se asocian con otros organismos para ver como, por ejemplo, las hormigas. Entonces es muy común que podamos verlas interactando entre ellas. Una longitud promedio de .3 milímetros, son súper pequeñitos, tienen un color naranja y cuando estas explosiones se van a tornar rosados. Esto lo hacen alrededor de entre 3 a 9 días. Igual la temperatura y los factores ambientales van a influir mucho en esto. En el caso del primer estadio, ella es móvil. Esto es con el objetivo de que ellas puedan lograr buscar un lugar para alimentarse y también para dispersarse. Ya en los siguientes estadios, ya aumenta de tamaño y ya empiezan a secretarse. En el caso de las hembras, conforme van avanzando en sus ciclos, se vuelven céciles y los machos son pequeños, tienen colores cafés y en el caso de sus aparatos bucales, ya no son funcionales, ya no se pueden alimentar. Entonces van a morir al tiempo. Esta especie, su nombre científico es Dalbulus myris y su nombre común es chicharrita o saltahojas. Este insecto es altamente conocido por atacar las plantaciones de maíz. Sin embargo, también se han encontrado en algunas plantaciones de aguacate, algodón, papa y en berenjena. Su ciclo de vida se vive en tres fases. El huevo, la ninfa, esta posee cinco estados ninfales y por último el adulto. Su tamaño consta de alrededor de unos 4,5 milímetros de longitud y además su aparato bucal es de tipo chupador-picador, lo que hace que también pueda ser un vector de varios patógenos, como por ejemplo algunos virus o bacterias. En el caso de enolamia póstica, tiene muchos nombres comunes, varían también de las regiones. Por ejemplo, la mosca pinta o la chinche salivosa. Ella se alimenta de plantas como por ejemplo la caña de azúcar, los pastizales y el tipo de aparato bucal que ella presenta es del tipo chupador. Su ciclo de vida se divide en tres fases. El huevo, ninfa, el cual posee cuatro estadios ninfales y al final al madurar se convierte en adulto. El adulto posee una longitud aproximada entre los 10 a los 15 milímetros de longitud, es bastante pequeñita. En el caso de su estadio de ninfa, ella va a atacar lo que son las zonas subterráneas de las plantas, de la caña de azúcar, por ejemplo, y mientras que en su estado adulta, ella ya puede salir y después va a atacar lo que son las zonas aéreas del cultivo. Prácticamente todo lo que es la parte foliar. Acá quedan algunas referencias bibliográficas que es donde nosotros consultamos para presentarles esta información. Entonces, conforme vamos pasando los videos, también les vamos a enviar las fichas técnicas y les vamos a enviar las presentaciones para que ustedes puedan verlas y si tienen interés en algún insecto en específico y quieren investigar más, entonces pueden acceder a estos sitios. Muchas gracias y eso sería por ahora.